Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a Cupones para tu hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, me presento, mi nombre es Patti y te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy les traigo un súper adelanto con los libritos de cupones que estaremos recibiendo este domingo 27 de febrero. Pero antes de revisar el contenido que les traigo el día de hoy, te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal si aún no estás suscrito, así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis amores, como les decía, el día de hoy les traigo un súper adelanto de los libritos de cupones que estaremos recibiendo este domingo 27 de febrero. Y el primer librito que vamos a estar revisando es el Smart Source. Aquí está, miren, esta es la portada. Vamos a estar recibiendo cuponcito para los productos Chobani. Ahí está, cuponcito de un dólar, cuponcito de un dólar. Seguimos más abajo. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de un dólar para los productos Glade. Este cuponcito va a calificar para los aceite, para las velitas. Seguimos más abajo. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 2 dólares para los productos Depend. Cuponcito con valor de 8 dólares para los productos femeninos Poised. Seguimos más abajo. Cuponcito con valor de 2 dólares para un producto Unisom. Cuponcito con valor de 2 dólares para los productos Aspercrim. Y cuponcito con valor de 3 dólares para un producto Aspercrim. Artritis. Cuponcito con valor de 3 dólares para los productos Santac. Cuponcito con valor de 15 dólares para un producto Alegra. Cuponcito de 10 dólares para los productos Alegra. Cuponcito con valor de 5 dólares para los productos Alegra. Y por aquí cuponcito de 4 dólares para la Alegra. Ya saben que se nos viene la primavera y junto con la primavera las famosas alergias. Así que hay que prepararse. Aquí tenemos más cuponcitos para la alergia con valor de 10 dólares. 5 dólares. Cuponcito de 10 dólares. 5 dólares. Seguimos más abajo. Por aquí vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 3 dólares para un producto John Frida. Cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de un producto John Frida. Cuponcito con valor de 2 dólares para productos John Frida. A mí me encanta. A mí me encantan esos productos mis chicas. Cuponcito con valor de 3 dólares para 2 desodorantes Rolón Ban. Cuponcito con valor de 1 dólar para los desodorantes Rolón Ban. Seguimos más abajo. Por aquí vamos a tener cuponcito con valor de 4 dólares en la compra de 2 productos Curel. Cuponcito con valor de 2 dólares para un producto Curel. Y cuponcito con valor de 1 dólar. Seguimos más abajo. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de un producto Curel. Más medicina. Cuponcito de 5 dólares. Cuponcito de 1 dólar. Cuponcito de 1 dólar. Por aquí vamos a tener cuponcito de 5 dólares. Para los productos Mow Free. Cuponcito de 5 dólares. Cuponcito de 5 dólares. Por aquí vamos a tener cuponcito con valor de 4 dólares. Para los productos Soul de XP. Cuponcito de 8 dólares. Cuponcito de 3 dólares. Vamos a tener cuponcito con valor de 4 dólares. Para los productos Alex Way. Cuponcito de 8 dólares. Cuponcito de 2 dólares. Estos son los cuponcitos que estaremos recibiendo en los libritos de Smart Source. Ahora vamos a revisar el librito del Save. Vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 5 dólares. Para 2 tintes L'Oreal Preference o Excellence. Cuponcito con valor de 2 dólares. Para los productos L'Oreal Magic Roll Cover Up. Seguimos más abajo. Miren este cuponazo. Este cuponcito sí vale la pena. Cuponcito de Love Beauty and Planet. Dice compras 1 y el segundo producto completamente gratis. Y este cuponcito es para un Love Beauty and Planet High Care. También califica para los Skin Cleansing Lotion y también para los Desodorantes. Cuponcito máximo valor de 6 dólares con 99 centavos. Muy buen cupón mis chicas. Excelente cupón. Cuponcito con valor de 3 dólares para los productos Senocot. Cuponcito con valor de 5 dólares para los productos Senocot. Miren para las mamitas vamos a estar recibiendo cuponcito con valor de 2 dólares en un producto Johnson. Y también este cuponcito califica para los Density. Cuponcito de 1 dólar también para los Johnson y Density. Cuponcito con valor de 2 dólares para un Tylenol o también para los productos Zarbis. Cuponcito con valor de 10 dólares para un producto Sirtex. Cuponcito con valor de 4 dólares para productos Sinter. Cuponcito con valor de 3 dólares para un producto Sistain. Cuponcito con valor de 6 dólares para un producto Sistain. Seguimos más abajo. Cuponcito de 5 dólares para los productos Caps. Seguimos más abajo. Cuponcito con valor de 3 dólares para los productos Optifree. Y cuponcito con valor de 3 dólares para los productos Clear Care. Seguimos más abajo. Cuponcito con valor de 6 dólares para los productos Clean Care. Cuponcito con valor de 3 dólares para los productos Clean Care. Cuponcito que estaremos recibiendo en los libritos del SAFE. También vamos a estar recibiendo el librito del PNG. Pero yo ya les hice un video aparte mostrándoles todos los cuponcitos que estaremos recibiendo en ese librito. Si tú todavía no has visto ese video, te invito para que vayas y lo mires aquí en la partecita superior derecha. Y en el primer comentario voy a estar dejando el link para que vayas a ver el librito del PNG. Y si tú no sabes cómo conseguir los libritos de cupones, en el primer comentario y en la comunidad te voy a dejar la información de mi amiga Jael Cuponera Ortiz. Ella hace envíos para todo Estados Unidos. Aquí tiene los precios ya para enviar los libritos esta semana, incluido el PNG. Es 100% recomendable. Es súper, súper responsable. También les quiero recordar que no todos recibimos los mismos cuponcitos. Recuerden que los libritos y los cupones son regionales. Y bueno, mis amores, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito para que te suscribas. Dale like a este video si te ha gustado. Comparte mi canal, comparte mis videos. Y te recuerdo como siempre, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario qué te parecieron estos libritos, estos cuponcitos que estaremos recibiendo este domingo 27 de febrero. Y bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.